Nos acompaña la ingeniera Kelita Kispe, subdirectora de previsión climática del CENAMI, para hablar precisamente del pronóstico del clima. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la bienvenida. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son las predicciones o los pronósticos del CENAMI para los próximos días respecto al clima? Bueno, Lima el día de hoy, por ejemplo, hemos amanecido con cielo cubierto, con una llovizna bastante ligera, con temperaturas que están entre los 18 a 20 grados, valores más altos sobre todo en la zona más cercana al mar, por lo mismo que tenemos el mar caliente, entonces estamos con valores de 20 grados aproximadamente, así que esta cobertura nubosa todavía nos va a acompañar en lo que va de la mañana. Las temperaturas que vamos a estar alcanzando van a estar próximos a los 24 o 25 grados, la probabilidad de brillo es baja, pero sobre todo para la zona más lejana al mar, estamos hablando pues de lo que es la Molina, Ate, Santa Anita. Ahora, en los distritos costeros, particularmente en Lima, ¿va a descender esta temperatura, este nivel que usted menciona? Para los próximos días estamos esperando valores cercanos a eso, valores que estén alcanzando los 18 a 20 grados, igual, ojo, son valores altos de lo que deberíamos presentar, deberíamos estar incluso con valores un poquito más bajos, pero estamos todavía con temperaturas un poco elevadas. Estamos esperando también brillo solar en especial desde el día 11 para lo que es Lima Metropolitana. Justo en ese sentido, porque claro, días previos se tenía información del Cenami que tendríamos mañanas bastante frías, presencia de llovizna, sin embargo, la temperatura iba a variar a partir del mediodía, temperaturas más cálidas. ¿Se va a replicar entonces estos días en cuanto a temperaturas en las próximas semanas, de acuerdo a lo que usted señala? Sí, todavía estamos con temperaturas elevadas, estamos pues entre 18 a 20 grados, alcanzando los 25, la sensación térmica también tiende a incrementar un poco más, ya durante las mañanas seguro el que menos está sacando un abrigo ligero, de repente una bufanda para poder vestirse de esa manera ya con capas, ¿no? Como una cebolla, ¿sí? A medida que uno sale de casa, tiene un poco de frío, llega a su centro de trabajo, llega a su centro de estudio, o de repente en el transporte público se puede retirar el abrigo, al momento de salir nuevamente, colocarse el abrigo, hay que cuidarse mucho de estos cambios y de las enfermedades respiratorias también. Ahora, ¿cuál es el pronóstico para algunas regiones del país? Estábamos viendo el reporte, por ejemplo, del Cusco, de Puno también, el Cusco particularmente ha caído nieve, ¿no? Ha cubierto varias zonas de esta región. ¿Cuál es el pronóstico hoy? Sí, el día de ayer hemos tenido nevadas bastante importantes, en realidad ya desde hace dos días, las temperaturas diurnas, que son las más altas que podemos llegar, han descendido bastante, para ponerles un ejemplo, el día domingo, Cusco, su temperatura máxima que alcanzó estuvo cercana a los 20 grados, ayer estuvo en 9, entonces la temperatura ha tenido un descenso muy marcado, por lo mismo que ha estado bastante cubierto. Esto básicamente se puede volver a repetir, hemos emitido una nota de prensa indicando la presencia de un sistema denominado depresión aislada en niveles altos, también conocido como DANA, esta es la DANA David, esta DANA David va a estar generando descensos de temperatura y también eventos puntuales de lo que son granizadas y nevadas en gran parte de la Sierra Centro, tanto Sierra Centro y Sierra Sur, en especial la vertiente oriental. ¿Esos son fenómenos, digamos, normales, comunes, o digamos que es una anomalía en este año en particular? En realidad, todos los años podemos presentar nevadas, todos los años podemos presentar eventos de granizadas, sin embargo, este evento ha sido bastante particular, porque el sistema, por así decirlo, la DANA que tenemos, está muy cercana a nuestro país. Cuando está muy cercana, tiende a golpear un poco más, tiende a intensificar los eventos que se van a presentar. ¿Y cuál va a ser el pronóstico ya en la zona norte de nuestro país? Venimos de semanas bastante marcadas, todas las intensas lluvias, precipitaciones, en un principio a causa del ciclón Yaku. ¿Qué es lo que vamos a observar en estos días? Bueno, ya en estos días las lluvias han bajado de una manera bastante significativa, ya no tenemos los eventos de lluvias que presentamos, por ejemplo, durante marzo, creo que todos vimos, incluso estuvimos al tanto de los acumulados muy altos que se iban marcando. Para estos días ya estamos en una temporada un poco más seca, en el norte, por así decirlo. Pueden presentarse algunos eventos bastante puntuales en lo que es la zona norte, se han estado presentando lluvias, sí, pero bastante ligeras en lo que es Zumbes y en lo que es la parte norte de Pibra. En la parte de la selva de nuestro país, ¿cómo va a estar la situación en torno al clima? En estos días tenemos justo el ingreso del cuarto friaje del año. Estos friajes lo que generan es también lo que es lluvia en la parte de la selva, tanto selva sur, como selva centro, como selva norte, y también tenemos descenso de temperaturas. Las mínimas han estado en 20 grados, 19 grados, esos son valores bastante bajos porque la selva no está habituada a esos rangos. Un poco para que nos pueda explicar esta gráfica que estamos compartiendo con nuestros televidentes, ahí vemos estos mapas del Perú, niveles de peligro. Para interpretar este nivel de peligro, ¿a qué responde? ¿A qué tenemos que tener cuidado tras la información importante que usted nos está dando? Bueno, en Cenami siempre trabajamos con lo que son tres niveles de peligro, el amarillo, el naranja y el rojo. El amarillo son eventos de nivel moderado, el naranja son eventos fuertes, ya deberíamos tener cuidado las zonas que se estén marcando de coloración naranja, y los rojos son los eventos extremos. Por ejemplo, durante las lluvias en el norte, la parte de Tumbes, la parte de Piura, era marcada de color rojo de una manera muy frecuente, por lo mismo que estábamos esperando, lluvias intensas, lluvias extremas, que, bueno, se presentaron durante marzo, ¿no? Muy bien, muy interesante la información que nos ha brindado. Y, bueno, esto es parte de lo que vamos a tener de ahora en adelante, Jennifer, y las gracias a usted, Ingeniera, por haber estado con nosotros, amigos y amigas televidentes, a partir de hoy, a las 8.15 en punto, vamos a estar con nuestro bloque El Tiempo en TV Perú, que es, en realidad, parte de una alianza que tenemos con el Cenami, precisamente para tener información fidedigna, cercana y oficial respecto al pronóstico del clima. Nos indica usted, Ingeniera, quien nos va a acompañar, digamos, en la medida de lo posible, porque hay todo un equipo, en realidad, del Cenami que está siempre atento a este tipo de información. Sí, efectivamente. Muchas gracias, más bien. Gracias, Jennifer. Gracias, Jorge. Muchas gracias por el espacio y también por la invitación. Vamos a estar ya acompañándolos de manera bastante frecuente, así que esperemos, pues, que tengan la información de Cenami. Recuerden que Cenami brinda información oportuna a todos los usuarios en general y síganos también en las redes sociales. Muy bien. Muchas gracias, entonces. Hemos conversado con la ingeniera Kelita Quispe, subdirectora de Previsión Climática del Cenami. Muchas gracias. A partir de mañana, entonces, a las 8.15, vamos a tener el tiempo en TV Perú, porque estamos en condiciones climáticas que van variando y ustedes necesitan estar muy bien informados. ¡Gracias!